el pánico se apodera por una extraña anomalía en los emiratos árabes un agujero en el cielo estamos de nuevo ante la aparición de portales dimensionales que permitan la entrada y también la salida de naves alien en nuestro planeta no crees que ésta sea la razón de que se está dando este fenómeno en los cielos del mundo pero por qué razón se abren y se cierra y desaparecen sin dejar huella sin que aparentemente se mide algo que entre o salga lo cual ciertamente no veremos o en otro orden de ideas será que estamos ante una evidencia de que seamos observados por el breve tiempo en que están abiertos acaso estamos ante eventos que se volverán cíclicos pero que no dejarán de tener importancia debido a que representan algo ante lo que no se nos pueda preparar para el futuro por otro lado que también su aparición en algunos lugares se le dé un sentido estrictamente religioso o ante la presencia de nuevas formas de ilusión realista cuyo propósito sea probar las reacciones y la conducta humana ante lo desconocido pero en realidad serán los signos sobrenaturales que nos lleven a indicar que llegarán algunos eventos que pueden ser destructivos este sea el aviso de más sismos o terremotos de la entrada de más volcanes en actividad y más erupciones o también otros desastres como inundaciones o tormentas o de poderosos ciclones o tifones en las costas de muchos países y con todo lo que está sucediendo nos estaremos acercando a un conflicto mundial o podemos imaginar que estamos ante un portal dimensional que genere la posibilidad de un despertar de la conciencia pero realmente delante de que estuvieron los testigos que pudieron apreciar un círculo en el cielo y que apareció también una extraña luz así los ciudadanos de los emiratos árabes unidos entraron en pánico después de que un misterioso agujero apareciera de repente en el cielo sobre la ciudad de alain todo esto sucedió cerca de la frontera con omán el 17 de marzo de 2019 como lo publicó el periódico golf news un extraño fenómeno circular emergió en el cielo dentro de una nube como si alguien hubiera perforado un agujero en la atmósfera el doctor ebrahim aljarwan astrónomo y meteorológico dice que es un fenómeno raro y hermoso que se denomina fall strike hall cuando los cristales de congelación perturban la capa de nube causan más congelación a su alrededor a veces los agujeros en las formaciones pueden expandirse hasta 50 kilómetros pero los agujeros en las nubes no se conocen del todo debido a que son extremadamente raros el paso de aviones a través de esta capa de nubes puede hacer que el aire se expanda y se enfríe a medida que pasa sobre las alas o la hélice este cambio en la temperatura puede ser suficiente para alentar a las gotas super enfriadas a que se congelen y formen cristales de hielo que son lo suficientemente grandes para caer desde la capa de nubes en este patrón distintivo si han habido desde hace tiempo otros fenómenos tan extraños como este y de los que se ha hablado aquí en snack 2 a lo ocurrido de los emiratos árabes unidos hay que sumarle las extrañas señales apocalípticas en todo el mundo como la lluvia de peces en malta la nieve verde en rusia la plaga de langostas en egipto la ballena muerta en el río amazonas por no mencionar la imagen de jesús en el cielo sobre la ciudad italiana de agrópolis y los recientes pilares de luz sobre una ciudad rusa todas tienen características que van fuera de toda lógica se nos ha dicho que son fenómenos naturales pero en el pensamiento de las personas dejan la idea que rebasan lo conocido como lo que se formó en el cielo de este país así los testigos impactados por el evento lo describieron en diferentes formas unos lo señalaron como una perforación en la atmósfera otros lo refirieron como si se hubiera lanzado una roca y algunos más lo defendieron como un agujero de remolino poco después comenzaron a surgir todo tipo de vídeos mostrando el misterioso agujero en el cielo con innumerables usuarios diciendo que parecía como si dios hubiera tirado una piedra en un lago mientras que otros reflexionaron sobre si el extraño fenómeno era una señal del fin de los tiempos pero la explicación meteorológica no ha convencido a los creyentes en profecías bíblicas quienes aseguran que se trata claramente de una señal apocalíptica la que apareció con una gran mancha circular desde el centro de una nube como si alguien lo hubiera perforado además señalan que el verdadero fin de los tiempos tendrá lugar el 21 de diciembre de este año exactamente siete años después de que el calendario maya predijera el día del juicio final pero esto sólo será el comienzo del fin ya que el 28 de diciembre siete días después del 21 de diciembre ocurrirá un cambio de polos en la tierra que desencadenará desastres naturales en todo el planeta pero si se trata de otro fenómeno hard en el cielo de nuevo se forja la posibilidad del temor y el miedo ante lo extraño y perturbador que pueda ser un evento en la atmósfera y en realidad sea el poder que tiene la élite demostrar que puede en un momento dado de hacer aparecer estos sucesos o algo extraño que están tratando de ocultar con eventos todavía más impresionantes si eres observador del cielo en la mayoría de los días la presencia de nubes se acentúa hacia el atardecer y a la puesta de sol se incrementa aún más que se estará dispersando en la atmósfera para que estén provocando fenómenos ante no vistos como éste será con la intención de ocultar la batalla silenciosa que se está dando encima de nuestras cabezas es cierto que no sabemos si todos estos incidentes en todo el mundo tengan relación entre ellos o sean simples anomalías aisladas pero lo que está claro es que millones de personas en todo el mundo intuyen que algo realmente negativo está a punto de ocurrir en nuestro planeta y que podría ser el comienzo de algo mucho peor por lo tanto que piensa sobre este extraño agujero que se formó en el cielo de este país que sea un raro fenómeno denominado fall strike hall una señal apocalíptica o que sea un portal dimensional que se abre para ser observados y saber de nuestros miedos una vez más quiero daros un las gracias por confiar en snake 2 gracias y recordaros que si aún no estáis inscritos os animo a suscribirse y formar parte de esta comunidad haz clic en los vídeos finales para seguir informado soy su anfitrión y esto es snake 2 espero que tengáis un día fantástico y hasta el próximo vídeo saludos comunidad un saludo un saludo y Gracias por ver el video.